Siete de la noche, seis minutos, a esta hora en el Senado de la República se adelanta el sexto debate al Sistema General de Participaciones. En el Ejecutivo hay polémica por la posición de dos de sus ministros, mientras que en el Legislativo se lograron acuerdos. En la polémica por el aumento de las transferencias a las regiones, entró a escena el presidente Gustavo Petro. En este trino, el mandatario dijo que debe pasar del 22% al 46% de manera gradual. Así llegó el proyecto a su sexto debate. En términos de montos, significaría que los recursos para las regiones pasarían de 70 billones al año a 148 billones al cabo de los próximos 10 años. Con su propuesta, el presidente se alineó con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, mientras casi al tiempo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirma que ese incremento planteado en la iniciativa iba en contra de las finanzas del país. La versión que salió en el quinto debate del Congreso es absolutamente insostenible fiscalmente. Hay que incorporar toda una discusión de competencias. Estamos pidiendo, primero, que bajen el umbral, pueden aceptar el umbral planteado por la misión de descentralización, que es 37, llegar a un umbral de 37% y, segundo, que lo difieran en el tiempo, entre 15 y 20 años. Y mientras en el Ejecutivo se daba esa polémica, en el Congreso hubo una intensa jornada en el sexto debate de este proyecto. En medio de la foto de los gobernadores que llegaron a apoyar el proyecto, el presidente del Senado, que también lo respalda, dio argumentos para sacarlo adelante. Que dejen de ser centralistas, que se pongan del lado de la centralización, no más atesorar recursos en el nivel central, no más rodilleras para los alcaldes. Y justamente en el debate, uno de los coordinadores ponentes dijo que hubo un acuerdo y oficializó de cuánto debería ser el porcentaje. Estos son los acuerdos dentro del marco fiscal de mediano plazo y el aumento está al 39.5%. Por ahora se espera la posición del ministro de Hacienda frente a este nuevo acuerdo, mientras en la órbita de los expertos en economía, como el Observatorio Fiscal de la Javeriana, el aumento debería ser del 30.5%.